Muy buenas noches, aquí estamos a Estamos con las últimas Últimos detalles, hoy tendremos Algunos invitados Comparte la transmisión Julio Porque ya vienen los invitados, comparte la transmisión Para que tenga audiencia Lo voy a Vamos a compartir la transmisión en estos momentos Y les invitamos al público también que participe Saludos A nuestros amigos que ya se vienen conectando A través de Radio Bahía Hoy estarán con nosotros los mosqueteros Los mosqueteros, una nueva Asociación Nuevo Club Los tres mosqueteros de Manchay A quienes van a estar acompañándonos también en esta Edición del programa Saludos a José Trin, se acaba de conectar Por ahí José Trin Y bueno, voy a tratar de compartir También mi Facebook personal ¿Qué novedades? ¿Qué tenemos en agenda, Julio? Sí, tenemos este Bueno, se fue Julio Sierra ¿Qué pasó con Julio? Estamos en estos instantes A la espera que retorne Julio Sierra Vamos a ver por aquí Gabriel Jesús ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Es la la seta del del zorro Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este... ¿Eres parte de los mosqueteros, este... Jesús? Sí ¿Y por qué ese nombre, ah? ¿Por qué el nombre de los tres mosqueteros? Porque somos tres amigos que nos vestimos así Ah, son tres Que se han caracterizado para esta fecha de Halloween Sí Y han jugado ya unas partidas así disfrazados Se siente de repente algo diferente, algo distinto Que jugar así normal Eh... sin disfraz Sí, también es divertido Hicimos jugado un torneo ayer de Halloween en San Borja Ah, caramba Y vamos a pasar aquí con Martín Vamos a ver, Martín también está disfrazado ¿Cómo está, Martín? Buenas noches Buenas noches, este... Señor Vega Y buenas noches a todos los televidentes ¿Y dónde está el tercer mosquetero? A uno viene, ahorita viene, se ha desfrazado un poquito ¿Está pidiendo caramelitos para llenar su calabaza? Sí ¿Y qué tal? ¿Ustedes también han salido a pedir caramelo por las casas o no? Ah, no, eso sí no, pero... Nos gustaría también hacerlo Porque he visto películas y se siente bien hacerlo Al ver a otras escenas hacerlo, se siente bien Vamos a poner a Julio Sierra como el tercer mosquetero Claro, está bien, está bien Está bien, quiero ser esto, el sarjeto García SGM Bien, qué bien, chicos, muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal la actividad inmanchada y este mosquetero Martín? Bien, allí todo está bien enmanchada, profesor Este, y el mosquetero Adriano no ingresa todavía Todavía no ingresa Voy a tratar de colocar algunas fotografías del evento que se hizo pues con disfraz Un evento ajedrecístico que fue temático por Halloween Vamos a tratar de colocar las imágenes de este evento donde se hizo presente Drácula como árbitro Sí, como Drácula, excelente Voy a tratar de ubicar las fotos, ¿sabes? Voy a tratar de ubicar, mientras que ustedes van conversando, voy a tratar de ubicar las fotografías Y compartan también, compartan el programa Claro A ver, voy a ver si puedo en estos instantes enlazar un poquito las fotos Saludos desde Bolivia Saludos desde Bolivia Rolando Vicente Santaria Nos está escribiendo desde Bolivia A ver, ahí están las fotos, ahí están las fotografías Este evento es en, ¿en qué parte de Lima? En San Borja Le veo ahí con las diplomas, ¿no? Es perteneciente a los primeros lugares, me parece, ¿no? A ver, acá está Adriano, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido las fotos, voy a pasar rápido las fotografías, ¿no? Voy a ver si tenemos por aquí algunas otras imágenes Estamos por acá con las imágenes temáticas del torneo por Halloween Ahí está Muy bien, estas son algunas imágenes Bueno, pues, el día de hoy vamos a ver estos instantes Adriano, ¿cómo estás Adriano? Buenas noches Buenas noches El tercer mosquetero Y... hola Buenas noches Adriano ¿Y han jugado un triangular o cómo ha sido el desarrollo del torneo temático de ajedrez por Halloween? ¿O ha habido más participantes? Por categorías Bueno, por categorías, este amigo, este Luis Ahí te dejo con los chicos para que lo puedas hacer todas las preguntas sobre el proyecto para que puedas, este, ¿no? Los chicos que entren en ambiente de los nuevos proyectos acá, de la Jerez y Manchay ¿Qué te pareció la participación del árbitro vestido de Drácula, este Gabriel? Fue interesante porque hasta los árbitros se han vestido por Halloween Ha sacado su niño interior de... del árbitro ¿No? Sí Y Martín ¿Qué recuerdos, qué acnéotas de este torneo? La primera fue la primera vez la cuarta vez la cuarta bondad la primera vez que gané en el torneo me gustó mucho dado que, este la niña se esforzó con la que competencia se se esforzó mucho y me gustó que se esforzara y le dije siga adelante eso me gustó y también me gustó cuando alzamos nuestros diplomas por este por haber participado Adriano solo puedo ver tu sombrero no sé si te puedes ubicar un poquito más a la cámara Adriano este ¿Qué te pareció el torneo temático de Halloween en Manchay? ¿En dónde se desarrolló Julio? Creo que fue en otro punto ¿No? San Borja San Borja en San Borja perdón este en San Borja parece que no nos escucha bien Adriano ¿no? está sin retorno me parece bueno ahí está que entra y se va ¿no? este ¿y qué tal? ¿qué proyectos? ¿qué proyectos? sí te escucho Adriano te escucho Adriano hola hola que ya se acerca es entrar metropolitano luego al nacional y luego al sudamericano y en ese paso también ganar Elo bien bueno no sé si tienen alguna pregunta Julio para los chicos este bueno la pregunta en general para los tres moqueteros ¿por qué los tres moqueteros de Manchay este se llama el club este chicos ¿por qué ¿por qué han puesto ese nombre? hemos puesto ese nombre porque íbamos vestidos este ilusionados de vestirnos del sobo pero dado en cuenta de que eran tres moqueteros y teníamos las vestiduras de los moqueteros pues planteamos ser los tres moqueteros en vez de ser los tres amigos sobo y este nos gustó mucho la idea de ser los tres moqueteros porque eran nuestros seres antes de que veamos el sobo bueno vamos vamos cerrando me parece esta secuencia este Julio o al menos que tengas otra pregunta por ahí que realizaran los chicos bien chicos ¿qué tal le ha parecido en el torneo que han participado este y que y que lo mensaje le haría a los nuevos niños de Manchay para que puedan este seguir platicando ¿qué mensaje le darían a los chicos de la comunidad de Manchay? yo les diría que se sigan esforzando por el ajedrez para llegar a mejor liga muy bien yo le a mí me gustó el campeonato y que fue muy bueno porque hicieron la temática de Halloween y también me gustaron los trofeos y sus participantes porque se esforzaron mucho y son buenos en el ajedrez también fueron vestidos por Halloween incluso el árbitro muy bien yo les diría a los a los a los niños de Manchay de que de que sigan con sus sueños como por ejemplo el ajedrez o también el fútbol entre otros deportes yo les diría a los chicos de Manchay y no solo a ellos de todo Lima de todo Perú de todo el mundo que sigan que estudien porque de repente su don es el ajedrez y también les diría a todos los que se unen al este al este al grupo de Julio Seba para que aprendan para que se unan es un buen grupo este para que nos que nos enseñan para ser mejores cada día porque el ajedrez es como cada pieza que mueves es cada es cada paso que das en la vida excelente gracias gracias muchachas muy bien chicos muy bien que han estado un tiempito con nosotros ya serán nosotros en algún momento realmente un nuevo enlace yo sé que recién han salido al colegio y ya deben estar cansaditos y ya nos veremos ya la próxima espero que les haya gustado el breve este entrevista y ya nos veremos próximamente Manchay aperturando nuestro primer torneo nos vemos chicos bravo a todos los que nos están viendo bravo a todos no dejen de visitar a Manchay muy bien todos para uno uno para todos esa era la frase ¿no? de los mosqueteros ¿no? sí muy bien muy bien un proyecto muy bonito que vamos a lanzar ya bueno la gente nos está queriendo desde Bolivia en esos instantes Rolando Vicente Santari saludos desde el país de Bolivia muy bien hijo Martín dice por aquí Juan Agapito muy bien hijo Martín con gran maestro Julio Sierra José Trin también está José Trinidad conectado desde el distrito de Asia bueno saludos a Juan Agapito Rosa Elena y bueno vamos a hablar un poco sobre cómo va el torneo Panamericano de Bolivia ¿no? porque se está ya por definir el título en las diversas categorías de este evento internacional donde vemos una gran cantidad de banderas peruanas y bolivianas quienes son pues los anfitriones del evento algún comentario Julio en estos instantes podemos pasar quizás al tema del Panamericano claro si está muy grande estoy todos los días acá a cada tiempo voy viendo las tablas y está Perú ahorita teniendo ocho media de oro hasta en la actualidad y están jugando muy bien los chicos hay un gran nivel los bolivianos se han se han esforzado bastante en este torneo y qué bien que nuestros chicos hayan ido pues ¿no? con este de evaluación masiva casi 150 pero nos han ido a este certamen incluido ¿no? de todas las ciudades y y qué bien que en cada categoría están cada provincia ganando en primer lugar ¿no? buena atención a la gente de Mala atención la gente de Mala que estuvo apoyando el evento pro viaje de los ajedrecistas maleños al Panamericano vamos a dar a conocer los resultados del décimo primer campeonato Panamericano Escolar de Ajerez de Bolivia atención este es en categoría sub 7 categoría bueno este es el blitz ¿no? se ha hecho un blitz me parece que también se ha estado desarrollando un blitz vamos a ir con las categorías a ver un ratito déjeme ver a ver a ver vamos a ver se está actualizando los resultados ¿no? pero este bueno en la categoría sub 7 vamos con la categoría sub 7 ¿no? hay un blitz también que se está desarrollando Julio no sé si tienes algún alcance al respecto si están jugando este torneo este bueno este torneo del del panamericano es el panamericano el otro es el escolar es lo mismo categoría esta es la categoría sub 7 ¿no? categoría sub 7 femenino con 6 puntos la jerezista maleña Astri Vera Alca va liderando la tabla en estos instantes Astri Vera felicitaciones a esta jerezista maleña que está con 6 puntos seguido de otra peruana que es este Torres Arámbulo y Machaca Quispe que tienen 5 puntos más atrás también vemos bandera peruana y luego las banderas bolivianas con 4 puntos y medio muy bien muy bien con nuestra pequeña Astri Vera en primer lugar compartiendo esta categoría comandada por muchos peruanos y bueno que bien que tenemos ya el semidero grande encabezada por la pequeña Astri Vera felicitaciones un total de 16 participantes en la categoría sub 7 femenino estamos visualizando también la categoría sub 7 perdón esta es la sub 17 me estoy pensando a ver en la sub 7 absoluto aquí también vamos a hacer cuadro cruzado para ver los resultados recientemente actualizados bueno aquí tenemos la tabla liderada por jugadores bolivianos a ver vamos a revisar con 6 puntos y medio Rodríguez Barriento seguido de Arteaga Herbas y posteriormente ya las banderas peruanas se hacen presente con posibilidades todavía de poder luchar los primeros lugares los tenemos yo en Moscoso con tercer lugar con 5 y Valenzuela Reino Sub-Safris con 4.5 en el cuarto lugar y ahí tenemos la lista de muchos chicos peruanos como el caso de Ariel Colque con 4 Castillo con 4 y Guillermo Valladolid con 4 están cerca a los primeros lugares ya mañana entramos a la ronda 8 mañana desde temprano será transmisión será pues a partir de las 7 de la mañana estarán ya jugando ya en la categoría sub-9 absoluta vamos a ver en la categoría sub-9 absoluta los resultados tras 7 rondas aún faltan 2 rondas por disputar y aquí bueno han tenido mayor presencia las bolivianas perdón los bolivianos no es absoluto vemos también a un jugador paraguayo me parece de Paraguay Matías Matías Vinales 6 puntos seguido del jugador Torrico Castro que tiene 5 puntos y medio tan igual como su compatriota Torrico Franco ahí es muy popular me parece el apellido Torrico claro también con 5.5 igualado bueno en esta categoría se ve bastante rezagado el talento nacional está destacando Adrián Díaz vamos a ver cuántos puntos tiene Adrián Díaz 4 puntos y medio me parece aquí hay muchos poderes de Adrián que puede quedar entre los primeros lugares mañana se va a definir si quedan los primeros lugares 39 competidores se logra visualizar en esta categoría de la sub 9 absoluto vamos a pasar a la categoría sub 9 femenina sub 9 femenina cuadro cruzado para ver los resultados en esta categoría participan 18 participantes donde arrasan las banderas peruanas liderado por Fabiana Jiménez Salas esta categoría lo lidera Fabiana Jiménez con 6 puntos y medio los comentarios de Julio Sierra seguido por Mandujano Gaida con 5 puntos 5 y Helen Chara con 5 puntos también y María Genovés con 4 puntos 5 también en cuarto lugar la tabla está muy apretada también para los primeros podios y está muy reñido el certamen acá en esta categoría de niñas y que ven que Perú está entre los primeros lugares sobre todo está arrasando con todos los puestos pero bien por Perú bien por las niñas categoría 9 mañana ya tenemos en los primeros lugares saludos cordiales también a nuestros amigos del Bananal que están siguiendo la transmisión me comentan que mañana se va a desarrollar una mistura los ricos chicharrones arroz con pato estará el chancho al palo el cuy doradito con sus papas una delicia que vas a poder disfrutar en el Bananal en Malacamino a la Huaca vamos a pasar a la siguiente categoría sub 9 femenina a ver vamos a ver que continúa sub 11 sub 11 sub 11 absoluto tenemos ya en pantalla sub 11 absoluto desde Chile es Christopher Muñoz a ver a ver todavía no no he hecho el cuadro cruzado vamos a hacer el cuadro cruzado para ver los resultados bueno aquí lidera la tabla Santiago Pérez Luis Santiago Pérez lidera la tabla con 6 puntos seguido del chileno Christopher Muñoz Ramos con 5 puntos y medio tan igual como el jugador Fernando Isaac que también tiene 5 puntos y medio ahí vemos también la presencia de las banderas mexicanas más atrás banderas roja y blanca y bueno aquí hay una fuerte competencia de 40 competidores comentario de Julio Sierra desde Puente Bien Felicitaciones hasta al niño este de Guaral Luis Yamil Santiago este está liderando 6 puntos una una gran batalla dio en la anterior partida al ganar al al ya rankeado Christopher Muñoz de Chile que estaba liderando al tope de la tabla con un elo de 1800 de elo más elo que esta categoría las demás tienen categoría de 1600 1500 pero el chuleno tenía más de elo pero esta vez nuestro compatriota Luis Santiago Pérez le venció y ahora está ocupando en primer lugar destacar también al alumno Astoyauri de la club Fernando que ha tenido un arra entrenamiento todos los sábados en un dicho club que ha estado jugando por elo y ha estado muy bien hasta el momento con 5.5 haciendo la campana de esta categoría y por detrás también tenemos a los mexicanos que también están jugando muy bien cerca al podio y más atrás también tenemos a Jorge de Ayacucho como caso Jonathan Hanampa que 4.5 es un campañón también igual que nuestro cercano de Lima Dante Vilca también con 4.5 está muy fuerte este torneo y están todos casi al tope todos muy cerca del primer lugar quedan dos rondas y mañana vamos a decir sale el campeón si Dios quiere está para Perú vamos con la categoría femenina en sub once atención categoría femenina sub once atención los resultados ya están en la recta final del torneo panamericano que se viene desarrollando en Bolivia acá también tenemos una competidora maleña me parece que está también en los primeros lugares voy a tratar de visualizar aquí cómo le va a Luciana Torres saludos a la gente de dignidad nacional de Mala que tiene su representante Luciana Torres en este Panamericano de Bolivia en esta categoría femenina con seis puntos y medio lo lidera la boliviana Nicole Moyo Figueroa seguido de la peruana Irina Rojas Salas con cinco puntos y medio y más atrás desde el distrito de Mala Luciana Torres Salarcón con cinco con cuatro puntos y medio cuatro puntos y medio cuatro puntos y medio y tres competidoras con cuatro puntos y medio pero está bastante expectante ahí en esta categoría Luciana Torres Salarcón que le deseamos buenas vibras y saludos a toda la gente de Mala que estuvo apoyando en las diversas en las diversas actividades para que Luciana pueda viajar a este Panamericano y ahí está que le daba dura lucha a este torneo comentarios de Julio bien acá si quisiera este hay un buen buen torneo este Nicole Moyo estuvo entrenando acá te cuento amigo en Perú estaba entrenando para este certamen se ha entrenado bastante acá en Perú Nicole conocida ¿no? bueno lo conozco y acá también a Irina Rojas Salas hermano de Steven Rojas muy buena competidora está muy bien trabajando muy bien bueno y Torres Luciana nuestro crédito acá en Mala está liderando también en los primeros lugares y verdad que felicitaciones amante a la familia que la ha apoyado y vemos que está dando frutos todo el apoyo y todo también a los compatriotas que siguen jugando también como Luciana Silva también 4.5 y más abajo hay un batallón de 4 puntos hasta el puesto número 10 o sea quiere decir que va a haber todavía todavía faltando 2 rondas por definir el campeón va a ser dura la pelea y va a estar pendiente hasta la última ronda para definir los ganadores bien por esta categoría su 11 muy buena fuerza y felicitaciones a todos los compatriotas nos trasladamos a la categoría sub 13 vamos a pasar a la categoría sub 13 absoluta vamos a ver en estos instantes como quedan los resultados después de 7 rondas primer lugar con 6 puntos y medio Fabricio Fabricio de Perú Fabricio Alfaro Zambrano Luis Fabricio 6 puntos y medio le sigue David más atrás bueno David de Bolivia ¿no? Claure David Claure Verástegui y posteriormente Manuel Miranda Fernández que tiene 5 puntos bueno aquí también está Andy Bianchi que está en estos instantes con el puntaje de 4 4 puntos para Andy Bianchi también del distrito de Mala a quien le deseamos buenas vibras esperamos que se recuperen estas dos últimas rondas que quedan ¿no? y pueda seguir sumando puntos ¿cuántos participantes? aquí es una categoría con 41 participantes despierta bien acá bien acá lo estoy viendo los 41 participantes acá sí tenemos banderitas de algunos países y en primer lugar está nuestro candidato maestro Luis Alfaro Zambrano 6.5 ya casi empatado con Claure René David con 6 de Bolivia está duro la batalla y en tercer lugar tenemos al paraguayo Marcos Miranda con 5 igualado con el guatemalteco Gustavo Monroy con 5 también y el otro boliviano Bruno Rosas con 5 y un batallón de 4.5 desde José Sánchez 4.5 hasta el puesto número 11 con Cana Minara Wegener con 4.5 también de Perú y y que bien que Bianchi Andy que está entre los en el 13 puesto con 4 puntos todavía faltan dos rondas y vamos a ser pendiente ahí en los primeros lugares a todos los niños de Perú y bueno felicitaciones están haciendo un buen torneo y vamos estamos en las perspectivas para la siguiente ronda vamos a la categoría femenina categoría sub 13 donde también el distrito de Mala tiene representantes categoría sub 13 femenina vamos con los resultados recién actualizados atención Mala categoría sub 13 femenina ajedrecistas maleñas presentes en este evento en estos instantes vamos a hacer cuadro cruzado vamos a ver los resultados y bueno aquí tenemos esta tabla liderada por la boliviana Rafaela que tiene 5 puntos y medio 5 puntos y medio también para Andrea Arena del distrito bueno no sé exactamente pero de bandera peruana con 4 puntos y medios hay Maraví más atrás bueno hasta el puesto 7 hasta el puesto 7 hay 4 puntos y medio por aquí está Mireia Sánchez Cruz del distrito de Mala con posibilidades todavía de poder seguir sumando puntos me parece que mañana se enfrenta a la puntera parece que mañana se enfrenta a su rival en primera mesa no no estoy también por aquí también está María Belén del distrito de Mala María Belén Quispe Villagaray en el puesto 12 con 3 puntos y medio me parece 3 puntos y medio y Garlin Gaspar también del distrito de Mala con 3 puntos ahí luchando en este torneo Panamericano que se viene desarrollando en Bolivia vamos a ver aquí me parece que puede salir los resultados que se o los o las partidas que se van a desarrollar mañana efectivamente Mireia Sánchez Cruz mañana en primera mesa están enfrentando a Luciana Arenas choque de peruanas por el título y va a ser una partida clave para Mireia en caso de ganar me parece que todavía hay opción de poder luchar en estas dos últimas rondas por el título Fernanda Errada 4 puntos y medio también se juega una partida muy importante frente a Rafaela y bueno vamos a escuchar aquí los comentarios de Julio Sierra ¿dónde está Julio Sierra? vamos a ver qué pasó con Julio Sierra se le cayó la internet a Julio Sierra a ver si se vuelve a conectar Julio Sierra estamos en estos instantes también saludando a nuestros amigos de el peruanito saludos a la gente restauran el peruanito en estos instantes el amigo Juan Arias Vialobos nos comenta que tiene un show artístico de música criolla así que pasen por la calle Coronel Castillo atención la gente de Mala puede pasar por la calle Coronel Castillo Coronel Castillo así es Coronel Castillo es el nombre de la calle aquí en Mala están celebrando el día de la canción criolla en Barría churrasquería el peruanito ya vamos por ahí a ver estaremos haciendo un enlace a ver vamos a ver si podemos hacer un enlace con Rolando Vicente Santaria desde Bolivia vamos a ver si nos contactamos con el país de Bolivia en estos instantes vamos a enlazarnos con el hermano país de Bolivia para que nos comenten cómo va este Panamericano a ver vamos a darle el pase a Rolando Vicente Santaria desde Bolivia bueno por aquí saludos a Juan Agapito saludos también para Araceli Anchivilca Zabaleta y bueno vamos a seguir revisando las categorías se ha desconectado Julito Sierra vamos a tratar de contactarnos con el país de Bolivia en estos instantes vamos a tratar de contactarnos con Rolando Vicente Santaria que se encuentra en Bolivia con los integrantes de la delegación de Mala ¿no? y bueno vamos a seguir viendo por aquí cómo va estamos en la categoría sub trece vamos a pasar a la categoría sub quince absoluto vamos a ver cómo están los resultados en la categoría sub quince categoría sub quince vamos a poner aquí en el respectivo cuadro cruzado ya están en la séptima ronda y André Parra González lidera la tabla con seis puntos seguido de Ticona de Bolivia Ticona Rocavado que tiene cinco puntos y medio más atrás se encuentra Martín Bendezú de Perú Martín Bendezú también tiene cinco puntos bueno vamos a ver qué dice Julio Sierra nuevamente se contacta Julio Sierra te escuchamos Julio estamos ya en la categoría sub quince ah bueno este ya está en la quince en categoría está dando la campana ahí Parra González conocido ya último campeón sub veinte y está liderando una dura batalla en esta categoría está muy fuerte van cambiando si podrías si podrías bajarle el hay un zumbido Julio hay un zumbido Julio bueno el zumbido ya es parte de la parte de internet amigos está un poco bajo el internet acá ah cuando está abajo se pone bueno vamos a pasarle estos instantes la transmisión a Rolando Vicente Santaria desde Bolivia ¿cómo está Rolando? buenas noches en Perú ocho de la noche con cuarenta y dos minutos bueno parece que no logra escucharnos este Rolando escuchamos Julio Julio Sierra bien entonces como se mencionaba acá está esta suciencia está muy fuerte buenos competidores han venido preparados casi todos porque te contaré que en los primeros lugares siempre estaba ahí arriba este Albert Vendezú y bueno de ahí estaba atrás los bolivianos con el colombiano y colombiano también pero ya cambió ya cambió este la posición ahora lo toca André Parra estaba ya entre los cinco primeros ahora ya está en el primer lugar y bueno estamos los tres no sabemos no sabemos quién va a ganar este primer lugar amigo pero está bien fuerte a falta de dos partidas a falta de dos partidas van a estar como final de fotografía así que ahí esperamos este día ¿qué tal? muy bien sí te escuchamos en el rato se escucha parece que se ha congelado la imagen ¿no? sí vamos a tratar de volver a ingresar bueno a ver si trata de ingresar nuevamente Rolando desde Bolivia mientras tanto vamos a seguir revisando aquí la programación nos toca su 15 femenina recta final ya de los informes de este torneo panamericano vamos con con el cuadro cruzado en categoría su 15 femenina ahí está bueno aquí ha habido pocos participantes 11 participantes en la categoría su 15 aló ¿qué tal? buenas noches compañero Julio compañero Luis ¿se me escucha? sí te escuchamos te escuchamos ¿qué tal? un gusto poder saludarlos pues desde aquí desde el lejano país de Bolivia bueno no tan lejano pero desde la paz para Santa Cruz hay un tramo bien bien largo así que por aquí estamos hasta el día de hasta miércoles y un gusto de poder participar del programa aunque sea por un por unos minutos ¿qué nos puedes comentar de la participación de la delegación de Mala en Bolivia? ¿qué nos comentas? ¿cómo has visto la participación de los chicos? bueno hay mucho que comentar al respecto la verdad que hemos tenido dificultades sabemos que estamos en un paro aquí en Santa Cruz en especial donde se está organizando el campeonato panamericano tenemos un paro ya desde que duran 15 días y la verdad pues que hemos llegado y pucha que no hay forma de trasladarse en especial están sufriendo aquellos que no se han hospedado en el mismo hotel tienen que trasladarse todos los días contarles también pues que hay un niño que ha sufrido un accidente el hecho de trasladarse por motos lineales se ha enganchado unas piernitas en la moto y tuvo un accidente y recién el día de hoy la han dado alta ha sufrido pues daños severos en su piernita y creo que ha sido intervenido aquí y ahora posteriormente está esperando su vuelo para retomar a Lima y poder continuar con su tratamiento esa es una de las malas noticias un niño que no es de mala que no es de mala pero si es si de Perú creo que es de Piura o para el parte norte de Perú y y pues esa noticia como que nos preocupó un poquito pero de todas maneras el apoyo económico ha llegado creo que a tiempo los organizadores también ahí están al tanto del tema y creo que están apoyando en ese sentido pero si es preocupante el tema del transporte que tenemos ahorita lo que pasa que hay una incertidumbre de cómo tomar de nuevo el carro que nos va a llevar de nuevo al aeropuerto para poder retornar de nuevo pues muchos que van a retornar el 2 el 3 el 4 y ahorita el medio de transporte pues no está dándose por el tema de que a Santa Cruz no está entrando pues el abastecimiento de combustible el abastecimiento del alimento todos esos temas entonces por ese lado estamos padeciendo un poquito aquí no mi persona quizás tanto pero sí muchos compatriotas que la verdad la están pasando mal y ya hubo pues con este tema del accidente también y la verdad es un poco preocupante fuera de los resultados que podría ser del campeonato pues el lado que se está viendo es el lado humano también que nos estamos aquí pues jugando un poquito en Bolivia bueno vamos a pasar ya a la categoría sub-17 y luego seguimos con los comentarios vamos a tratar de finalizar los resultados de la categoría sub-17 tanto absoluta como femenina donde están liderando los ajedrecistas peruanos en esta competencia de 19 competidores lo a ver vamos a ver vamos a lanzar el cuadro cruzado ¿no? vamos a ver cuadro cruzado ahí está estamos viendo los puntajes cuatro puntos y medio a ver no sé si estoy en lo correcto hay seis puntos acá seis puntos seis ahí Julito Sierra tú que tienes mejor visión compañero Luis te voy a compartir la pantalla ahí está ¿no? ahí está ahora sí ahora sí está ahora sí está ahí no sorpresa ahí en la 17 Fabián Reyes me parece que está en primer lugar Reyes Zabaleta con seis puntos de Perú seis puntos Garry Hernández cinco puntos y medio 19 participantes en total Franco Franco tiró con cinco puntos en tercer lugar tiró por el Maestro Fé Félix Vázquez cuatro puntos cinco y otro Perú nos ven fuentes el Arcón Paolo el Timbote con cuatro puntos con cuatro puntos cinco en el quinto lugar viene por el ecuatoriano César Ruiz sexto lugar y continuamos con las banderitas peruanas muy bueno está fuerte este programa también te contaré que está muy reñido nuestros chicos se han preparado muy bien están habitando por los primeros lugares ya a faltar dos fechas ya para ver seis puntos en primer lugar cinco puntos en el segundo julio un gato está saliendo en la pantalla julio no sé si lo puedes retirar un gato ahí está ahí está está mucho mejor vamos con la categoría sub 17 femenina ya como para cerrar el resultado de este torneo panamericano hay 11 participantes bastante escasa la participación y un poco preocupante no vamos a ver si Rolando nos puede dar algún detalle porque hay ausencia de repente de algunos países como Brasil Argentina en este evento quizás puede ser también por el tema del transporte del paro que se ha desarrollado vamos primeramente con el cuadro cruzado ya habiéndose jugado la séptima ronda hay un resultado que favorece a la banderita de Bolivia cinco puntos para el Ramallo Aguilar seguido de Jimena Tacas Cárdenas de Perú que tiene cinco puntos también y así sucesivamente comentarios de Julio Sierra podría ser muy fuerte cambiando de primer lugar tenemos a nuestra compatriota Andría Tacas está también con cinco puntos igual que Ramallo Aguilar Arianna de Bolivia y los terceros y cuarto lugar con 4.5 también está la la tabla está bien apretada no sabemos a pesar que son 11 parcelantes pero un buen nivel nos vemos en la número 8 vamos a ver qué tal este este es el esparcido clave de lo que hago ronda y vamos a ver el enlace de quien va a ocupar el primer lugar porque están muy cerca con 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 la última y con que puede ser ahí el factor ahí puede dar la mano y Tacas puede considerarse como campeón así que esperemos al tanto esta última categoría que vamos a ver Perú con la media de oro Bueno, vamos a ver qué viene para mañana Vamos a ver cómo está el pareo Para el día de mañana, quiénes se enfrentan Mañana Bolivia Se enfrenta Perú Caterine Moyo Estará enfrentándose A Jimena Tacas Vamos a ver si retomamos La conexión con Rolando Vicente Santaria Para ya Cerrar esta transmisión Saludos a Miguel José Luis Roja Luján Que está siguiendo la transmisión Saludos a Karin Palacios En La Huaca, que está también dándole Me gusta, pulgarcito arriba A esta transmisión Saludos a Karin Palacios En Mala Vamos a esperar un par de minutos Para que se conecten Rolando Saludos al club El torneo de Guerrero Los amigos que estarán En este sábado Un torneo absoluto A las 4 de la tarde Están invitados Todos los amigos Encerrados Provincial Para que puedan visitarnos Y poder asistir Este torneo Mientras Ahí hacemos de venir A nuestros campeones Ya estaremos Seguramente Un campeón Que Arribuirá próximamente Los esperamos Este sábado A las 4 de la tarde En el club De Guerrero Organiza el torneo Absoluto Bueno saludamos Amiga la señora Ana Mendíbil Que también le está dando Pulgarcito arriba A la transmisión Estamos ya En la parte Final De este Programa Vamos a Esperar unos Minutos más A ver si se conecta Rolando Para la despedida Y nos De el último reporte Bueno Preguntaba En Esta secuencia Que se No se logra Visualizar No se veía La participación De Argentina Y Brasil En este Torneo Julio ¿Por qué crees Que no han participado? Colombia No Se mencionaba Sobre también Debe ser el paro Ellos tienen mucho El temor del paro Sobre todo Como es conflicto Creo que están Visto pues ¿No? Relagado ¿No? Pero también Te comentaba Del carrusel Que hubo ¿No? En Último Último Fecha Que se han hecho Algunos países más Y Perú también Otra relación También peruana Que ha Haido ¿No? Como 20 O sea De más De Perú Que se han hecho Y bueno Es así Creo que Una de las Debates De la ¿No? Por el Fondo Antepado ¿No? Entonces Como ha habido Eso creo que ha sido Ha sido Uno de los Puntos débiles Sabes que Cuando hay conflicto A veces Tiene el temor De poder Visitar ¿No? Es como decir Que cuando hay un Concurso De Venezuela Por ejemplo ¿No? Ahorita Tiene un concurso De Venezuela Perú De la época De la relación No es porque No le Pero que por esos Esos conceptos Que hay Por eso De la Haber Porque normalmente Perú De la 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 Vamos a Cerrar quizás La De la Transmisión Y no sé Si tienen Los resultados Del Torneo Temático Que se Realizó Por Halloween El De la a ver vamos a ver entonces vamos a pasarnos a el torneo ha dado mucho que hablar los chicos están emocionados con este evento 150 participantes en este torneo 150 participantes ha tenido bastante bastante la la admiración por la fredería la acción por la fredería muy bueno para que este este es el torneo san borja y aquí ya ha culminado el torneo cinco rondas benjamín cinco puntos invicto con cinco en segundo lugar para ya un javier serón con cuatro muy bueno el torneo vamos a pasar a la categoría 9 vamos a poner cuadro cruzado cuadro cruzado a ver vamos a ver ahí están los resultados julio categoría sub 9 cinco puntos invicto también gabriel mendoza gabriel mendoza bueno bueno este es el actual es un campeón de la sub 7 que se alista para ir a presentar en el torneo de paraguay desarrollarse en diciembre así que está preparando el próximo panamellano en paraguay bueno nos trasladamos rápidamente a la categoría siguiente la que categoría continuas sub 11 sub 11 bueno rapidito vamos porque ya nos gana el tiempo así que vamos a poner cuadro cruzado este es el torneo temático por halloween que se desarrolló en san borja cuatro puntos y medio para elmer gómez liderando la tabla aquí hay algo sorprendente de una bandera internacional claro que alemania si no hay competidores en alemania en este torneo llama la atención aquí la bandera de brasil claro colombia bueno vamos a la sub 13 un vistazo ahí en la categoría sub 13 para ver cómo quedó la tabla alessandro cárdenas con 5 puntos ahí está en pantalla ahí está en pantalla los resultados sub 17 vamos ya a cerrar viendo los resultados en la categoría sub 17 a ver con 4 puntos y medio aaron enciso se llevó el título de este torneo temático por halloween y este es sub 2000 sub 2000 primer lugar francisco quispe damián 4 puntos y medio seguido de manuel flores palacios 4 puntos john torres al azar también 4 puntos y las chicas también han participado a sofía guay guas robles 4 puntos gran concurrencia bueno nos vamos julio vamos a cerrar esta transmisión deseándoles buenas noches y buenas vibras a nuestros ajedrecistas maleños que se encuentran en el panamericano de bolivia nos hubiera gustado cerrar también con el comentario de rolando vicente santaria desde bolivia quizás mañana podamos contactarnos con rolando y la delegación de mala en este torneo bueno julio hasta el día el lunes o en cualquier momento que tengamos un programa que sea posible en entrevistas ahí está julio sierra este lunes a viernes estamos también acompañándoles de 8 a 9 de la noche nos vamos julio nos vemos en el saludo a todos buenas noches buenas noches